¡Hola! En esta sesión veremos el tema altura en triángulos. Estos según sus lados se clasifican en... Equilátero, sus tres lados son iguales. Isósceles, dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Y escaleno, sus tres lados son diferentes. La altura de un triángulo se define como la menor distancia que hay entre un vértice y su lado opuesto, o la prolongación de éste. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Las alturas de un triángulo son tres, las que tendrán diferentes medidas dependiendo el tipo de triángulo al cual nos estemos refiriendo. En conclusión, se pueden trazar tres líneas rectas desde los tres vértices. Ahora localicemos las alturas de este triángulo. Una, dos, tres. Tres alturas tiene el triángulo. Por último, localicemos una altura de los siguientes triángulos. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Recuerda, la altura va desde un vértice hacia el lado opuesto, o la prolongación de éste. Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Trata a los demás como a ti. 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 Trata a los demás como a ti.